Johnny, ¿puedo enlistarme al servicio militar para legalizar mis documentos? Wow, qué bueno fuera Johnny. Conozco a muchas personas, inclusive de DACA, clientes míos, Dreamers, que se quieren enlistar al ejército para de esa manera poder emigrar. Hubo leyes y existen todavía para personas que en el pasado, inclusive estuvieron en el ejército y pelearon ciertas guerras y pueden a veces hasta derivar la ciudadanía estadounidense. Pero ahorita en día, el Army, el Marine Corps, Air Force y demás no lo van a dejar enlistarse, al menos que tenga residencia permanente o ciudadanía de Estados Unidos. Entonces, si se enlista al servicio militar, por favor no mienta diciendo que tiene residencia, entregando papeles o documentos falsos o diciendo que es ciudadano y entregando un acta falsa. Porque eventualmente, aunque lo acepten el ejército, le podría afectar en el futuro cuando tenga manera ya de emigrar. Así es que por ahorita, Johnny, hasta que tenga usted legalidad, no pueden enlistarse, no lo deben aceptar las Fuerzas Armadas para legalizar su documentación.